¿Quién irá por DJ Liz Love? ¡Eso es Tomasa del Real! ¡Desde San Diego, Chile! Necesito un poco de espacio ¡In me some space! ¡In me some space! ¡In me some space! ¡Tomaasa del Real next! ¡Hey, hey, everybody! ¡Let's go, neo perreo! ¡Ella es sosa, ella es sosa! ¡A ver con a mi gente! ¡A ver con a mi gente! ¡Esto te hao perreo en la casa puta! ¡Esto es para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Hola! ¡Te gusta agresivo! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué pasa, perras? Yo soy Tomasa del Real, esto es Neo Perreo. Let's give it up for DJ Liz Love, Neo Perreo, desde Santiago, Chile. Que viva Chile, concha su madre. Liz Perreo. Yo soy Tomasa del Real. Hola, muchas gracias por venir. Esto es Neo Perreo, las perras más duras de Chile y del mundo. Tomasa del Real. Al que le gusta el perreo, bienvenido. Y al que no le gusta, que se vaya. Dale, Baby Liz, pónela. Esto es Tomasa del Real, de Ziquique para el mundo, baby. A ver, ¿qué pasa, qué pasa? Una ulla. Tomasa del Real. Pónele play. Make some space for Tomasa, right here. Quiero saber una cosa, I want to know something. Who like perreo. Quiero saber a quién le gusta el perreo. Te gusta el perreo, te gusta. Te gusta el perreo. Te encanta. Te gusta el perreo. Sucio, ¿te gusta el perreo? El hueveo, el hueveo, el hueveo. El hueveo, el hueveo, el hueveo. Te gusta el hueveo, el hueveo, el hueveo, el hueveo. Te gusta el hueveo, el hueveo, el hueveo, el hueveo. El hueveo, el hueveo, el hueveo. Te gusta el hueveo, el hueveo, el hueveo. A mí. Me gusta el perreo. Contigo. Solo contigo. Solo contigo. Solo contigo, papi. Y. Contigo. Solo contigo. Solo contigo papi Te gusta el hueveo y también el perreo Sale con la gata fina a vacilar con la sombra y la pelea Y la tech girl Neoperreo ¡No tenemos sombra! Me encanta Neoperreo Azota, 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 azota Azotame papi Azota, azota, azota Azotame papi Azotame ay Azotame ay Azotame ay Ay, 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 ay. Dame el duro. Ay, 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 ay. Dame el duro. Dame bien duro. Neo perreo. Neo perreo. Neo perreo. En la casa. Neo perreo. Neo perreo. Neo perreo. Neo perreo. A ver, a ver, a ver. How the fuck we doing, Ale? Hey, everybody. Esta Tomasa del Real. Uh. Tomasa del Real. La reina del Neo perreo. Desde Kiki para el mundo. Desde Kiki para el mundo, baby. DJ Blacks. Neo perreo. Salgo corriendo con el combo de asesina. Aquí termina muerto puro corte gata fina. Papi, ya no está atento. Ay, es que lo quiero violento. No lo quiero violento. No llego suave. Ando encendía. Si me hago millo. Si me doblan rodillas. Piscina en la casa. No llega la policía. Y nos tiramos sin ropita. Y nos tiramos sin ropita. Y barra el piso con el pelo que te llegue hasta el suelo. Tira lejos el abrigo de pelo. Y barra el piso con el pelo que te llegue hasta el suelo. Tira lejos el abrigo de pelo. Y barra el piso con el pelo que te llegue hasta el suelo. Tira lejos el abrigo de pelo. Tira lejos el abrigo de pelo. Y barra el piso con el pelo que te llegue hasta el suelo. Tira lejos el abrigo de pelo. Tuelo. 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 Y nos tiramos. Barra el piso con el pelo que te llegue hasta el suelo. Tira lejos el abrigo de pelo. Y barra el piso con el suelo. Tira. Tuelo. Con el abrigo de pelo. Barre. Eh, 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 eh. Con el pelo. Oh, oh, oh. Barre. Con el pelo. Oh, 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 oh. Barre. Eh, 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 eh. Con el pelo. Barre. Con el pelo. Neoperreón, putas. ¿Cómo estamos haciendo en Baila Room? Hola, a todos. Esto es Tomasa del Real. Estamos muy felices de estar aquí. Neoperreón, la casa puta, que se sepa. Para todas las putas. Ok. Quiero saber a qué le gusta a mi amiga, la Nina. Que la amamos mucho. Donde sea que esté, en cualquier parte del mundo. Uno, dos, tres. Y dime. Te engañé, amigo. Dime, dime, dime. Ahora sí. Uno, dos, tres. Y dime. Dime, 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 dime. Si tú quieres, yo te presto mi amor. Yo te presto mi amor, yo te presto mi amor. Y dime. Dime, 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 dime. Esta noche vamos a hacerlo otra vez. Soy pecadora y yo lo confieso. Vamos a comernos despacito a besos. La noche está caliente. Me gusta como mientes. Te agarro, te agarro y te doy ratatá. Los ojos virao, virao pa' atrás. Me pito de yein y tú de tarzán. Azotas de booty que aún es natural. Me gasto la plata, me gasto dinero, porque así me lo gano, me compro lo que quiero. Te agarro, te agarro y te doy ratatá. Los ojos virao, virao pa' atrás. Me pito de yein y tú de tarzán. Azotas de booty que aún es natural. Te agarro, te agarro y te doy ratatá. Los ojos virao, virao pa' atrás. Me pito de yein y tú de tarzán. Azotas de booty que aún es natural. La nina la tome, bien tierna, bien perra. Perreo, bien sucio, sonando la vea. Un poco romántico y tu nombre sea. Puedo contigo, mañana cualquiera. Y dime, si tú quieres, yo te presto mi amor. Yo te presto mi amor, yo te presto mi amor. Y dime, esta noche vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez. Y dime, si tú quieres, yo te presto mi amor. Yo te presto mi amor, yo te presto mi amor. Y dime, 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 dime. Esta noche vamos a hacerlo otra vez. Se lo hago bacán, pero no cocino. Sabe por la uña de tu gata fina. Se lo hago bacán, pero no cocino. Sabe por la uña de tu gata fina. Se lo hago bacán, pero no cocino. Sabe por la uña de tu gata fina. Tomasa Belreal. Ese soy yo, la reina del Leo Perreo. Dale, dale, nomás. ¿Qué sigue? Dale, dale. Tomasa. Me gustan los maleantes. Me gustan los elegantes. Porque estoy neo perreo bailoteo a los BLA. F Se dice y se va, por delante y por detrás, 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 por delante y por detrás. Esto es perreo, ay, yo me vine de Chile a esta ley, también a bellaquear, dame duro, 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 es para que no pueda caminar. Alarma viene la diabla, estamos con un conjuro y no te dejamos escapar, pegadito pa' lo oscuro, porque esto es neo, perreo, bailoteo a los velas. Se dice y se va, por delante y por detrás, 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 por Como ser robo, me sobo, me sobo, parecerte el lobo, no me quiero relajar, me quiero mover, si me puse tan linda, porque te quiero morder, porque soño perreo, bailoteo a los PLA, por delante y por detrás, por delante y por detrás, por delante y por detrás, por delante y por detrás. Por delante y por detrás, SS dice Blas, a los PLA, SS dice Blas, por delante y por detrás. Give it up for Tomasa. Hey, what's going on? I'm Tomasa Alreal. How the fuck we doing? Y'all tired yet? I want to get started. Let's show how the fuck LA does it. Thank you, Lulu. Give it up, get it up. Dale nomás. Dale nomás. Y me gusta tu de amores. La culpa no te tienes, no. Me acerco desprecio. No me asustan tus placeres. Ocultas a la miedo. Y si te pido que te vayas conmigo. Ay, papito que me gustas tanto, me tiene aquí llorando, aquí sufriendo. Ay, papito que me gustas tanto, me tiene aquí llorando, no ve que estoy sufriendo. Ay, papito que me gustas tanto, me tiene aquí sufriendo. Ay, papito que me gustas tanto, me tiene aquí llorando, no ve que estoy sufriendo. Así, papi, papi, dame durito. A mí me gusta también despacito, me gusta tu amor. Porque es real. En la calle dicen, se va a casar. Te lo prometo, ante la ley. Vamos a lavarnos juntos los pies. Aquí rezando, aquí pidiendo. De poco nos vamos degenerando. Yo te detengo, no me arrepiento. Repetiría mil veces cada momento. Quiero partirte. Arrancarnos y no famarte. No tengo pasaporte, viajamos a cualquier hora. Yo soy tu señora. No tengo pasaporte, viajamos a cualquier hora. Yo soy tu señora 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 Yo soy tu señora. Yo soy tu señora. Ok, ok. Yo soy tu señora. Ok, everyone. I need everyone to turn off your light on the phone. Yo soy tu señora. Y que nadie se olvide. Yo soy Tomasa del Real, la reina Leo Perreo. I need more because we have an emergency. Yo soy tu señora. Hey, everyone. Turn off your lights because we have an emergency. Guess what? Ok. Ok, let's do it. Ok, we're gonna do this. Let's do it. It looks cute. Dale, baby Liz. I know everyone has a phone, ok? Beatty Putty. Ok. Everyone turn on your lights. I know everyone has a phone. Dale, Liz. Dale, Liz. Don't stop. This is an emergency. Baby Liz. Tomasa del Real. Dale. Dale. Dale, perreo. Dale, perreo. Chacuta. La más puta de Chile a perrear. Pobre el money, money. No, bro. No te arrepientes. No te arrepientes. Me. Trinastick, plastic. Testa. Culó. Culó. Yo no tomo, tomo, yo disimulo. Menos soy weona. Soy culona. Yo, 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 yo. No me drogo. Tadip, I'm from a mazona. Tienes dinero. Paguen rimeros. Y yo te rompo con este culo nuevo He's poor, he's rich Me quedo con el que sea más free Mi puta en la noche, en la putería En Corea Town, de noche y de día He's poor, he's rich Me quedo con el que sea más free Mi puta en la noche, en la putería En Corea Town, de noche y de día I wanna buy my new ass With the money de la putería I'm gonna fake my pussy so wet For the money de la putería I'm gonna buy my new ass With the money de la putería I'm gonna fake my pussy so wet For the money de la putería Búscame en el olifán Tu amor, mándamelo por Paypal En la cama tú elígeme el infrar Pero pa' eso me tiene que pagar The stretch, wedding mesh Big lashes, I'm a mess Zapatos de mierda me duelen los pies Y uno de cien, él se pone a celoso Ahora me saca foto Hola yo me peloto, ganando a más que otro Él se pone a celoso Ahora me saca foto Bien duro, bien duro yo te pongo Of the money de la putería I'm gonna fake my pussy so wet For the money de la putería I'm gonna buy my new ass With the money de la putería I'm gonna fake my pussy so wet For the money de la putería Ya tu sabes, esto no es una competencia como tan, aquí no la venimos a seguir. Rosemary Kisses! No desde lejos! Mirándome el puti! Me dice el labratiputi! Hey! Hi everybody! I want to introduce my friend Rosemary! Give her some space! Ella se ríe al labratiputi! Me da pan pan! Dale Rosemary! Dale, dale! Que rico huele ella! Dale Rosemary, dalo todo, dalo todo! Dale, dalo todo! Que rico huele! Si soy la más puti! Ella y nadie más! Rosemary Kisses! No! 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 ulate! No! No! noche vampira, parezco yo, entre la neblina, felina, uñas largas, negras, nunca en la cocina, el cielo está negro, los gatos tan sueltos, aventuras suicidas, que ando atrevida, mi diente en tu cuello, la sangre está fina, entregame tu cuerpo, participa en este encuentro, todo de negro, volando a violento, rosas rojas encima de mi cuerpo, en pelota, el cielo explota, la luna redonda, tan blanca, tan loca, esta noche, todo negro, estoy de moda, la luna redonda, esta noche, todo negro, estoy de moda, soy la vampira, vengo por un poco de tu alma, no te resistas, con mis garras, te voy a rejuñar, ya muerta de parrancar, soy la vampira, vengo por un poco de tu alma, no te resistas, con mis garras, te voy a rejuñar, ya muerta de parrancar, ya muerta de parrancar, te salgo a buscar, ya sé donde viví, mejor que te preparí, ni con el collar de ajo yo me alejo, toda magia te dejo perplejo, no seas pendejo, y deja que te muerda, súmate pronto, a mi nueva secta, quiero que sea mi hombre lobo, contigo me sobo, me sobo, hagamos de esta noche una noche de terror, vengo volando, siento mi calor, no tengas temor, maldad mezclada con amor, soy la vampira, vengo por un poco de tu alma, no te resistas, con mis garras, te voy a rejuñar, ya muerta de parrancar, soy la vampira, vengo por un poco de tu alma, no te resistas, con mis garras, te voy a rejuñar, ya muerta de parrancar, soy la vampira, 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 vengo por un poco de tu alma, no te resistas, con mis garras, te voy a rejuñar, ya muerta de parrancar, soy la vampira, vengo por un poco de tu alma, no te resistas, con mis garras, te voy a rejuñar, ya muerta de parrancar, soy la vampira, soy la vampira, Soy la vampira Soy la vampira Soy la vampira Soy la vampira Tech Girl, dame micrófono Tech Girl Tech Girl, dame micrófono Tech Girl Tech Girl, dame micrófono Dame micrófono Dámelo Dame el micrófono Ready Allá vamos A ver, a ver, a ver ¿Alguien conozca la gasolina? ¿Alguien conozca la gasolina? Y ya me gusta la gasolina Dame más gasolina La gana canta la gasolina Dame más gasolina Tu familia también Mi gente está en gasolina ¡Suscríbete al canal! 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 I want a Tesla with diamond rings I want a facial and nasty things I want a virgin expensive kings That's what I really, really want I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna Toma tela Toma la mamadera Toma la lecha entera Toma la lecha entera Toma tela Toma la mamadera Toma tela Toma la lecha entera Traga, traga la comida En Bottega Louis, para lo que pida Traga, traga la comida En Bottega Louis, techo la cocina I want a Tesla with diamond rings I want a facial and nasty things I want a virgin expensive kings That's what I really, really want Toma tela Toma la mamadera Toma tela Toma la lecha entera Toma la lecha entera Toma tela Toma la mamadera Toma tela Toma la lecha entera Tra, 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 drogo Tra, 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 drogo Tra, 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 drogo Tra, 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 drogo Period Period This is a punk Perreo Con esta me despido This is my last song Dale nomás Look these faces Ok, this is my last song Que sirve el perreo Dale nomás perra Esto es para todas las perras del futuro Yo soy Tomasa del Real Te invito esta noche a sentirte mío Mío, 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 mío Te invito esta noche a perder el control Dale romperi Duro, 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 perra del futuro Aquí llegó tu baby Tu perro del futuro Duro, 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 perra del futuro Aquí llegó tu baby Tu perro del futuro Y dale fuerte contra el muro Que me voy hasta abajo papi Te lo juro Y dale fuerte contra el muro Aquí llegó tu baby Tu perra del futuro Duro Y dale fuerte contra el muro Que me voy hasta abajo papi Te lo juro Y dale fuerte contra el muro Aquí llegó tu baby Tu perra del futuro Duro, 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 perra del futuro Aquí llegó tu baby Tu perra del futuro Duro, duro, perra del futuro Aquí llegó tu baby Tu perra del futuro Duro, duro, perra del futuro Aquí llegó tu baby Tu perra del futuro Duro, duro Perra del futuro Aquí llegó tu baby Tu perra del futuro Papi, digo que me des Si le gusta el micro Vamos a una gana Vengamos a otro lugar Usted no se pasa Si le gusta la maldad, si le gusta la maldad Pa' mi digo que me deje, si le gusta de mi flow Vámonos de acá, venga pa' otro lugar Usted se va atrás, si le gusta la maldad, si le gusta la maldad Pa' mi digo que me deje, si le gusta de mi flow Vámonos de acá, venga pa' otro lugar Usted se va atrás, si le gusta la maldad, si le gusta la maldad Te invito a esta noche a sentirte mío Te invito esta noche a perder el control Te invito esta noche a sentirte mío Mío, 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 mío Te invito esta noche a perder el control ¡A perder el control, luce control! Duro, duro, perra del futuro Aquí llegó tu baby, tu perra del futuro Duro, duro, perra del futuro Aquí llegó tu baby, tu perra del futuro Duro, 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 perra del futuro, aquí llegó tu baby, tu perra del futuro, duro, duro, perra del futuro. Aquí llegó tu baby, tu perra del futuro. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí llegó tu baby. Aquí llegó tú. Tomasa del Real. Vamos, vamos. Oh, give it up for Tomasa del Real, perra. Thank you so much, this is Tomasa del Real.